Música 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡AyeScotos! ¡AyeScotos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Encima, Pablo! ¡Encima, encima! ¡Encima! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 No, yo creo que jugamos bien, pero obviamente nos faltó preparación. Tuvo un poco entrenamiento, y a pesar de que el poco entrenamiento igual terminamos desesperando, es muy deportivo. Pero nuestro verdadero objetivo, nos decía Manu, y también nosotros creemos que es la Liga Nacional de lleno. Así que eso vamos a ir a buscar fijo, y lo que ahora se viene es para preparar eso, pero lo que nos importa a nosotros es la Liga Nacional. ¿Te mostraste harta personalidad y demostraste que no te pesa la camiseta de Valdivia? No, pero pasa que es la confianza también. De hecho, yo era acá del grupo, y no se me da mucha, y agradecido al club de Valdivia, que me acogió por eso en mi sentido, y me dio un minuto, y lo aproveché nada más. Pero es por la confianza general. ¿Cuáles son los objetivos del club? No, yo creo que el objetivo uno solo, como siempre, es ser el campeón, yo creo. De hecho, ese es el objetivo, y creo que lo podemos hacer, ya que el equipo funciona bien, la química de los compañeros es súper buena, y no veo por qué no podemos hacer el trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.